6, 7 y 8, vamos a estar realizando la fecha tal cual como habíamos estipulado en el calendario provincial de Rally, una carrera tal vez un tanto atípica por los caminos de Villa Mercedes, y bueno, invitando a la gente para que se arrime a los caminos tradicionales de Villa Mercedes, los que se ha corrido el año pasado, que se arrimen a ver la promesa de un espectáculo hermoso como es el Rally Provincial. La clase A puntualmente, que es la categoría de mayor potencia, donde tenemos la presencia de Miguel Valdón y los chicos base, Mario Razo, Fernando Pela, Chileno García, autos de recontra mil primera, hay la clase N7 donde también hay disputa del campeonato, la clase N6, la N2 estándar 8 válvulas, la N2 estándar 16 válvulas, la RC5, la verdad que, bueno, todos sabemos lo que es el Rally Puntano, sabemos la jerarquía que tiene, la competitividad que tiene cada una de las categorías, y bueno, invitarlos a que se sumen a Villa Mercedes a ver la promesa de un muy lindo espectáculo con un parque de asistencia que va a estar centrado en la pedrera. ¿Tamino por dónde? Muy cerquita, es la zona de la Cordobesa, la zona del disco, un clásico de Villa Mercedes, que es el disco, la prueba especial del disco, que termina sobre el balneario del Río Quinto, muy lindo lugar también. El día viernes a la tarde, a partir de las cuatro y media de la tarde, va a haber un super especial, que es una vuelta y tres cuartos al circuito de la pedrera de cada uno de los autos, así que, bueno, también promesa de un muy lindo espectáculo dentro de la pedrera también. Así que, bueno, invitarlos, que se sumen y que vayan a ver una muy linda carrera.